El MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless es el nuevo mouse o ratón gaming de la famosa empresa de periféricos y hardware. Viene para actualizar el ya existente modelo con cable y también mejora sus especificaciones globales. La afamada marca conocida más que nada por sus geniales placas de video, también se las trae en cuanto a periféricos y por suerte hoy lo tenemos aquí en el canal para analizarlo juntos. Yo soy Leo de Tecnoreviews y te doy la bienvenida a este video. Vamos a ver bien en detalle este mouse, por eso quédate sentado en tu silla y sin más preámbulos comencemos. Como es costumbre en el canal comenzamos con el desempaquetado. Aquí tenemos su caja, la verdad me llamó mucho la atención que sea blanca, en general siempre vienen negros o de otros tonos. Para ser una caja de un mouse es bastante grande, al abrirla nos encontramos con el mouse o ratón como quieran llamarlo, muy bien presentado con su goma espuma de protección. Al lado podemos ver la base de carga y su cable usb. La verdad una excelente presentación, ya nos adelantamos a un producto de una calidad por lo menos buena, pero bueno no me quiero ir adelantando y ya lo vamos a ir viendo. Ya fuera de la caja nos encontramos con el mouse o en cuestión, la base de carga que viene con un dongle usb por si queremos transportarlo está bueno que lo podemos poner ahí mismo y un cable micro usb mallado en tela. El diseño del MSI Clutch GM41 posee unas líneas y un estilo bastante clásico, diseño simétrico con la excepción de los dos botones laterales en el borde izquierdo. El cuerpo del mouse está fabricado casi completamente en plástico ABS de color negro mate y liso, a excepción de algunas partes que contienen goma antideslizante. Las medidas son de 130,1 x 67 x 38,3 milímetros y un peso aproximado de unos 74 gramos. Estas dimensiones lo hacen un ratón de tamaño más bien tirando a grande, pero el peso no se ve nada comprometido, si lo comparamos con otras marcas es un mouse bastante liviano sabiendo que posee una batería de carga. Su alargada parte superior cuenta en su frontal con los dos botones izquierdo y derecho, fabricado en piezas independientes del cuerpo principal. Bajo esos botones se sitúan unos interruptores mecánicos OMROM. En la parte inferior del MSI Clutch GM41 lightweight encontramos 6 antideslizantes de teflón en color blanco, uno de los mejores materiales que hay para ayudar a deslizar y también por su durabilidad. Dos de estos deslizadores están en la parte superior, otros tres están en la parte inferior y el último rodea el sensor óptico. Bajo la etiqueta a la izquierda hay un interruptor que es para encender y apagar la iluminación. A la derecha se encuentra un botón para alternar entre los diferentes niveles de DPI y acá me quiero parar un poco para decir que la verdad que está puesto en una posición bastante extraña e incómoda y poco usual. La verdad que todos los mouse modernos y todas las marcas están optando poner ese botón en la rueda de desplazamiento en la parte superior. En el hueco de la parte central se encuentra el sensor óptico que es el Pixar PAW 3370 que posee una gran sensibilidad y seguimiento en el movimiento. Por último bajo este están los pines de carga para cuando coloquemos el ratón en la base. La base de carga tiene un diseño redondeado, sus laterales son lisos y en la parte superior se encuentra tanto los pines de carga como un puerto USB para guardar el dongle cuando no lo usemos o para transportarlo. Por debajo se conecta el cable de carga a un puerto micro USB. Si hablamos de la iluminación del mouse la misma se encuentra en el frente por debajo del dragón de la marca. A mi gusto queda súper minimal y le queda muy pero muy bien. Podremos sincronizar la iluminación con tecnología propietaria de la marca MSI Mystic Light. El botón derecho e izquierdo cuentan con los interruptores mecánicos Omron que son de gran precisión. Estos tienen una vida útil de hasta 60 millones de clics. Muy útil para disfrutar en shooters. Los botones laterales están posicionados en una zona central algo adelantada y es fácil localizarlos al tacto gracias a su superficie lisa. Es cierto que podrían estar un poco más expuestos hacia afuera y facilitar aún más su localización y pulsación. El software del MSI Clutch GM41 Lightway es el MSI Dragon Center que lo podemos bajar muy fácil desde la página oficial de MSI. Está disponible solo para Windows 7, 8 y 10. Cuando abrimos el software, obviamente hay que conectar el mouse para que éste lo detecte, podemos encontrar dos pestañas. La pestaña Mystic Light que es para la iluminación y Gaming Hair que es para otro tipo de ajustes. Desde la pestaña Mystic Light podemos personalizar la iluminación RGB del logo, tanto en el estilo de iluminación como la velocidad que cambia la potencia del brillo. Los efectos de iluminación son los típicos de color fijo o del estilo rainbow. Podemos tener varios perfiles para guardar diferentes iluminaciones. En el apartado Gaming Hair podemos configurar cualquiera de los botones de este MSI Clutch GM41 Lightweight y elegir que realice la acción, macro o tecla que deseamos, como casi todos los programas de este estilo. También podremos configurar la tasa de sondeo, la distancia de reconocimiento al levantar el mouse, el ajuste de ángulo, la sincronización de movimiento y configurar los diferentes niveles de DPI. También podemos ver el nivel de batería que tenemos del aparato. Vamos a hablar un poco de las especificaciones técnicas de este MSI Clutch GM41 Lightweight. Recuerden que estamos analizando la versión wireless. Tiene un sensor Pixar PAW3370 Optical Sensor, un rango de DPI de configuración desde el mouse desde los 400 a los 6400 y podemos elevarlo a los 20000 vía software usando Dragon Center. La batería que tiene incorporada el mouse tiene una duración de aproximadamente unas 80 horas. La iluminación es RGB, acuérdense que es sincronizable con MSI Mystic Light. Tiene 6 botones personalizables, su peso es de 74 gramos y tiene una duración de clics de 60 millones de pulsaciones. Si hablamos un poquito de los precios, en Argentina no lo he encontrado todavía a la venta en los stores de siempre que chequeamos antes de hacer los reviews, y en Amazon podemos encontrarlo a unos 94 dólares. Vamos a hacer la conclusión de este producto de MSI. En general la marca saca poco de este tipo de periféricos, pero cuando sacan un modelo hay que reconocer que rompen los moldes. El GM41 Lightweight tiene un tamaño grande, ideal para quienes no pueden con los mouse pequeños y además es muy ligero. Para sesiones largas de gaming lo encontramos un producto ideal. Un aspecto fundamental es que han incorporado unos switches mecánicos de altísima calidad, unos laterales de gomas y un sensor óptico de excelentes prestaciones. El único punto que seguimos viendo incomprensible es la ubicación del botón de cambio de DPI. El mouse destila calidad y cuenta con características muy bien pensadas como su batería interna en lugar del uso de pilas y su carga rápida mediante la base que se incluye. Muchas marcas añaden el modo inalámbrico y se olvidan de los casos en los que podés quedarte sin batería. MSI ha sido consciente de ello y ha añadido un puerto micro usb para conectar el cable en caso de necesidad. Si hablamos de las desventajas podemos decir que para agarre de manos pequeñas quizás resulte un poco incómodo este mouse. Su precio es bastante elevado aunque realmente cada componente lo vale. Vamos a nombrar nuevamente el botón de los DPI que es inentendible porque está puesto debajo del mouse pero bueno si somos usuarios que no lo cambiamos frecuentemente no sería un gran problema. Entonces amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si les gustó denle like compartan con sus amigos si no están suscriptos al canal pueden hacerlo es muy rápido es sólo un clic acuérdense que con la campanita les llegarán todas nuestras notificaciones y recuerden que hacemos un vídeo por día así que esas notificaciones van a llegar diariamente. No me quiero olvidar tampoco de nuestros miembros por su apoyo mes a mes. Yo soy Leo de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo vídeo. Chau! 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 Chau!